Doctor Fernando, después de más de 40 días de combate y de resistencia, la ciudad portuaria de Mariupol en Ucrania podría estar al borde ya de caer bajo el control de las tropas rusas. Recordemos que esta ciudad es clave para Rusia, pues Moscú espera crear un corredor que pase por la región de Donbass hasta Crimea. Por eso el asedio constante contra esta ciudad que ha quedado completamente destruida, doctor Fernando, por los bombardeos rusos, según imágenes que han mostrado los medios de comunicación y también las mismas autoridades ucranianas. Mire, la Brigada 36 de Infantería de Marina Ucraniana publicó un mensaje esta mañana en su cuenta de Facebook en el que aseguraba que hoy probablemente sería la última batalla porque sus municiones se están agotando, lo que implicaría la muerte segura para algunos y el cautiverio para otros. También el alcalde de Mariupol, Vadín Envoichenko, declaró ayer a medios de comunicación que más de 10.000 civiles han muerto en la ciudad desde que comenzó la invasión en febrero y que los cadáveres cubren las calles de la ciudad. Pero doctor Fernando, compañeros, lo más grave de la jornada es la denuncia del batallón Azov, que es una unidad militar dependiente del Ministerio de Interior ucraniano, que acusó ayer a las tropas rusas de haber utilizado armas químicas durante un ataque en Mariupol. Esta unidad de fuerzas especiales agregó que una sustancia venenosa de origen desconocido fue lanzada contra los militares y civiles ucranianos en esta ciudad portuaria desde un dron enemigo. Incluso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó también del posible uso de armas químicas en un mensaje difundido esta madrugada. Sin embargo, doctor Fernando, el Reino Unido y Estados Unidos dicen que están investigando estos hechos y que ser cierto habrá una respuesta contundente de Occidente. Y aunque la milicia separatista prorrusa de Donetsk niega a doctor Fernando haber usado armas químicas, han informado que ayer tomaron el control ya definitivo del puerto de la ciudad, que es un punto clave para controlar esta zona de Ucrania. Mientras tanto, y usted ya lo anunciaba en los titulares de más temprano, el canciller federal de Austria, Karl Nahamer, fue el primer funcionario de un país desde la Unión Europea en reunirse cara a cara ayer con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, es pesimista sobre el fin de la guerra, pues dice que vio a Putin inmerso en una lógica bélica y que presagia una escalada de violencia en Ucrania debido a la acumulación de tropas rusas en el este de ese país. El canciller de Austria también aseguró que confrontó cara a cara a Putin por los crímenes de guerra atribuidos a las tropas rusas en Bucha, que es de esta población cerca a la ciudad de Kiev, pero que el presidente ruso le respondió que no, que ellos no habían hecho nada y que todo fue una escenificación de las fuerzas ucranianas. Doctor Fernando, al parecer Vladimir Putin está dispuesto a llegar hasta el final sin importar a las consecuencias. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror lo que está pasando en Ucrania! El señor Putin debe ser capturado para ser conducido a las autoridades judiciales internacionales y para que tenga su condigno castigo. ¿Habrá castigo suficiente para tanta crueldad, para tanta maldad, para tanto horror? El señor Putin es de los peores personajes que han puesto su pie sobre la tierra. De eso no cabe duda y aquí estamos viendo las consecuencias.